Más de 300 ciclistas de diferentes categorías han participado en el cuarto Open BTT Villa de Chiva, tercera prueba del Open XC o Comunidad Valenciana Bicistor, puntuable para el ranking nacional. Las lluvias caídas durante los últimos días en Chiva habían dejado en condiciones óptimas el circuito circular de 5 kilómetros y 600 metros. En él, los ciclistas debían superar el temible Rocódromo, una zona muy técnica del recorrido que ha atraído a numerosos aficionados a este deporte. Los primeros en tomar la salida en este cuarto Open BTT Villa de Chiva han sido los ciclistas de la categoría Máster y Féminas. Elena Lloret prosigue con su hegemonía y se ha alzado con la victoria, tercera consecutiva, seguida de Mireia Baquedano, segunda en la general y líder en categoría Sub-23. Pues este año me ha ido muy bien, estoy encantada con la gran participación femenina que ha habido, cada vez somos más. El circuito técnicamente está super chulo, es muy divertido, me encanta y después subidas duras como todo, sufriendo y eso, la organización ha sido espectacular, genial todo. En Máster 30 los vencedores han sido Ariadna Rodenas y Manuel José Julbe. Mientras que en Máster 40, 50 y 60 los primeros en cruzar la línea de meta fueron Daniel Cepa, Jaume Pérez y Juan Antonio Belenguer, respectivamente. Hemos tenido más participación que ningún año, el tiempo al final entre unas cosas y otras nos ha respetado, no hemos tenido incidencias graves, nada más que alguna caída pero sin consecuencias. Y la verdad es que cada año el público se supera, estamos teniendo un muy buen ambiente en la prueba y nos hace seguir adelante con muchas ganas, todos los ánimos que nos da la gente y la enhorabuena. Y a mí personalmente me dan mucho, pero yo quiero darle las gracias a mi club por todo lo que me ayudan y todo lo que me agantan. Esta prueba es gracias a mucha gente que hay detrás trabajando. Después ha llegado el turno para las escuelas. En la categoría Promesas, los primeros en completar el circuito han sido Eric Rico y Erika Pérez. Mientras que en Principiantes, el primer puesto ha sido para Marcos Puig y no al Terete. Alex Bou y Paula Zamora han vencido en cadetes, Vicente Zaragoza y Vania Rico en infantiles y David Ibarci en pares de Llis en alevines. En cuanto a la categoría Junior, los vencedores han sido Lucía Aguilar y Jorge Amorós. Ha sido una carrera muy chula, tanto por el circuito que era muy técnico y con mucha roca. Y además por la participación que ha sido muy numerosa. Y para acabar, el plato fuerte de la jornada ha llegado con la disputa de la carrera en categoría Élite y Sub-23 masculina. La victoria, una vez más, ha sido para el gran favorito, Iván Díaz, líder de la General del Open, que acumula dos victorias y un segundo puesto en las tres pruebas disputadas hasta el momento. El triunfo en la categoría Sub-23 ha sido para Jorge Gómez, a menos de tres minutos del ganador. Y una carrera espectacular, como siempre. Un circuito impresionante de montaña, piedras, subidas difíciles y nada, muy bien. Ojalá que todas las carreras fuesen así, la verdad. Hemos disfrutado muchísimo. Y luego me he encontrado súper bien, he podido quedar tercero Élite Sub-23 y primer Sub-23 y nada, seguimos líderes una semana más. Muy contento, la verdad. Tras este cuarto Open BTT Villa de Chiva, la próxima prueba del Open XCO Comunidad Valenciana Bicistore se disputará en la localidad alicantina de Onil el próximo 15 de abril. ¡Suscríbete al canal!